¡Adiós, mi copa! ¡Adiós, te veo para gente! ¡Oh, andamos haciendo aquí ya! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, la gente! ¡Estamos ensayando! ¡Arriba, gotitas! ¡Ahora, la gente! ¡Ahora, la gente! ¡Ahora, la gente! ¡Ahora! ¡Ahora, la gente! ¡Ahora, la gente! ¡Ahora, la gente! ¡Ahora! ¡Ahora, su familia fueran a ofender! ¡No queme el corrido! ¡De cruce y estrada! Que me llegue el alma, les quiero pedir Habrá una gana y tome el enfrío Yo decía siempre, pues fue muy feliz A muchas pelitas me dejo recuerdos Sé muy bien que muchas me van a extrañar Pedí mi cariño, ellas me quisieron Fui como mi padre, no puedo negar A mi madrecita, que yo quise tanto Yo le doy las gracias por todo su amor No fui muy santito, pero sus consejos Sé que me lo daba con su corazón Adiós mis amigos, me voy por delante También a mis primos les quiero encargar Que nunca me olviden, canten mi corrido Que yo desde el cielo lo voy a escuchar Ahí es todo nomás Fala que le veo